¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en resumen latinoamericano. Estamos hablando de Venezuela, estamos con Johnny Murphy de la organización Alexis Vive y con Roberto Perdía comentando lo que ha sido esta elección del último domingo y lo que viene ahora contra Venezuela. Apenas terminada la elección, comenzó otra vez la ofensiva imperialista tratando de generar una intervención directa en Venezuela. Esta semana, otra vez, Luis Almagro ha convocado a una reunión de la OEA. Por otro lado, está la presión desde el MERCOSUR, tanto el canciller de Horacio Cartes y el canciller Fauri de Mauricio Macri están pidiendo la expulsión de Venezuela del MERCOSUR y si faltaba algo, un grupo de diputados de la coalición Cambiemos dicen que van a presentar un pedido dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través del gobierno argentino para que el gobierno de Nicolás Maduro sea considerado una dictadura y sea intervenido por los cascos azules. Realmente, las más disparatadas propuestas están surgiendo en estos días para tratar de oscurecer o ocultar lo que fue el triunfo de la elección de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo lo ves a nivel de la presión internacional? No, yo le decía una cosa recién que es interesante, hay un par de ejemplos ahí claros, en el sentido de cómo el pueblo chavista, casi en su totalidad podemos decir, inclusive partes de la oposición, fueron las urnas buscando básicamente el fin de esta locura y la paz. Entonces, esa es un poco, me parece, la imagen de lo que está pasando con el pueblo venezolano, que está harto de lo que está pasando con el nivel de violencia, una violencia, como se dijo acá, que no se corresponde con la violencia media o con la cultura política de lo que son los enfrentamientos en la historia de los últimos años de Venezuela. Pero por el otro lado, tenemos esto que mencionaba recién, Almagro, los cancilleres, los legisladores, los propios voceros de Estados Unidos en sus diferentes manifestaciones y demás, que están reclamando dictadura, ya la aplicación de la Carta Democrática para expulsar a Venezuela, la intervención, etcétera, etcétera. Pareciera como que hay dos escenarios que se mueven en planos distintos. El pueblo venezolano, en el oficialismo chavista y en la oposición, no chavista o de derecha, como la queramos llamar, pero que está buscando en buena parte un acuerdo a la paz. Y por otro lado, los intereses imperiales que apuntan a romper todo. En ese marco, yo pregunto entonces un poco para Johnny, si no hay lo que estos días se viene hablando, el interés del imperio de transformar a Venezuela en una nueva Siria. Es decir, para desatar una guerra en el continente que les implique a ellos, en definitiva, construir lo que es la Norteamérica con el control de lo que sería la zona aledaña, el petróleo, por supuesto, y generalizar el conflicto en la región. Bueno, sí, es parte de la agenda del imperialismo. Lo que no puede, y aprovecho un poco para juntar las dos intervenciones, la de Carlos y la tuya, en ese sentido, sí, hay una estrategia del imperialismo. El embajador Carlos Martínez Mendoza, en el excelente acto que se hizo en Solidaridad en el Parque Rivadavia, a la sombra de nuestro padre libertador, Simón Bolívar, hablaba del intento de recolonización de este continente. Y a mí me parece que ese es el punto central, que ese es el punto central de lo que está en disputa. El interés por una estrategia tipo Siria, creo, creo, tengo la firme esperanza y convicción de que no se desarrolla en Venezuela porque llegaron cansados a este desarrollo de la estrategia. Hay un agotamiento de la violencia a la derecha, creo que lo que demuestra la participación de algunos electores de la oposición en la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, explica o de alguna forma infiere el agotamiento de una estrategia de violencia callejera, de insurrección militar de la fuerza reaccional. Y el problema que tiene la política continental es que se enfrenta a un nuevo tipo de realidad en la sociedad venezolana, que es la participación protagónica del pueblo. Entonces hay democracia al estilo de la paraguaya o la argentina sin entrar a hacer juicio de valor porque no vamos a hacer lo que nos estamos quejando de la falta de, digamos, del irrespeto a la autodeterminación del pueblo venezolano para encontrar su camino. Sin hacer juicio de valor sobre la democracia paraguaya o la argentina, evidente que lo que hay es una dificultad para reconocer al sujeto democrático de la revolución bolivariana, al pueblo, que se moviliza masivamente. En un marco de una guerra económica y dificultades objetivas del gobierno de Venezuela. La situación es realmente muy difícil, la reproducción de la vida cotidiana, de la materialidad de la vida, el acceso a la salud, el acceso a la alimentación. En ese marco de agotamiento, de agobio, en lo que somete la derecha, las fuerzas empresariales, a la población venezolana, es que se da esta importante victoria. Digamos que, de por sí, 8 millones de votos tiene una significación tremenda, pero si lo contextualizamos, todavía es mucho más importante. Y frente a eso, el agotamiento de la estrategia nacional, creemos nosotros que esta ofensiva continental de la derecha, de la fuerza reaccionaria, tiene que ver con tratar de sustituir. Por eso no estamos en pleno desarrollo del análisis. Acaba de pasar prácticamente hace 72 horas la elección. Y hay que ver cómo se acomoda. Si la oposición, no sabemos si será la misma mesa de la unidad democrática, vendrá una nueva reconfiguración de esa fuerza, porque hay un agotamiento evidente. El hecho de que parte importante de su base electoral haya votado en la Asamblea Nacional Constituyente es deslegitima de alguna forma ese espacio político. Las tensiones que son abiertas y evidentes. No hay forma, hay un debate que se da en la propia Asamblea Nacional. Entre el diputado Freddy Guevara de Voluntad Popular y Ramos Alub de Acción Democrática. Es público y es notorio esa confrontación, ese enfrentamiento. Digamos, en todo caso, para redondear la idea, que el escenario de Siria pareciera no ser como la consecuencia natural de lo que ha venido siendo el desarrollo del conflicto. Quizás sea prematuro, para decirlo de forma taxativa o tajante, habrá que esperar cómo, de alguna forma, la derecha, a partir de esta derrota táctica, replantea su estrategia. Y el hecho determinante es la participación en las elecciones que vienen en diciembre. Que es algo que escondieron en el ambiente internacional de que era una dictadura y no había elecciones. Esta elección estaba programada de antes de la Constitución. Y todo indica que van a seguir estando para diciembre. Y los lapsos para las inscripciones. Acá se estarían votando todas las gobernaciones del país y todos los consejos legislativos estadales, que serían las legislaturas provinciales en Venezuela. Para eso hay que inscribir los candidatos la semana que viene. Así que no hay mucho tiempo para especular ni para decidir. Tendrá que tomar una decisión, sea que sea la misma mesa de unidad democrática o lo que quede después del reacomodo de esta fuerza. Ahora, ¿vos no crees que además hay otra carta que es posible que se juegue, que es utilizar a Juan Manuel Santos y a Colombia como un ariete de presión? Por ejemplo, estos días se ha conocido que Estados Unidos refuerza el presupuesto militar colombiano con más venta de armas. Y por otro lado, se va a reforzar con efectivos militares la caliente frontera con Venezuela. ¿Podría venir una provocación oficial desde Colombia? Yo quisiera, si me permite el resumen latinoamericano, hacer una pequeña propaganda a una página de Venezuela que se llama Misión Verdad, donde hay un artículo de la amiga María Fernanda Barreto que recomiendo específicamente sobre la situación de los... Lo hemos publicado, lo hemos publicado. Lo hemos publicado. Lo hemos publicado. Es anterior a la Revolución Bolivariana. Una relación muy estrecha, recordemos para los que son nuestros espectadores y espectadoras más jóvenes, que Colombia tuvo participación en la Guerra de Corea en los años 50, acompañando a las tropas norteamericanas. Chávez estaba naciendo cuando ya Colombia tenía una relación, recordamos también poco más atrás, la decisión de Panamá en 1904, que Colombia no tuvo mayor reparo para ceder lo que ahora es la República de Panamá, que era parte del territorio colombiano, hasta 1904. En ese marco de la alianza de la oligarquía colombiana como satélite, como colonia norteamericana, es la reproducción, digamos, de la política continental. Quizá en Argentina se ve eso más claro por la geopolítica, o por la incidencia subregional de la República Federativa de Brasil. Esa relación a partir del 70 con el imperialismo norteamericano. Lo de Colombia es de más vieja data y la traición de la oligarquía colombiana a Bolívar, Simón Bolívar, y al pensamiento bolivariano, viene de la época de 1830, con la muerte del libertador, que ya estaba expulsado, se muere porque no le dio tiempo a salir, pero ya estaba expulsado de Colombia por esta misma gente que está gobernando en el día de hoy la República de Colombia. Y ahí la presencia de las siete bases militares en territorio colombiano es la plataforma, digamos, idónea para lo que pudiera ser una agresión a Venezuela. Confiamos, confiamos. Esto lo digo como militante revolucionario bolivariano. Bolivariano es la identidad de nuestro hermano pueblo colombiano también, hijos del libertador Simón Bolívar, en que se imponga la sensatez y que se han aislado los sectores más violentos de la derecha colombiana, que no es un sueño o no es una pretensión vacía, porque hemos venido, o el pueblo colombiano ha venido ganando la batalla por la paz, a pesar, a pesar de los muy reaccionarios actores que tiene esa hierarquía, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha venido avanzando ese proceso de paz. Y ese proceso de paz, en caso que como todos y todas esperamos culmine felizmente, tiene que significar también la paz con Venezuela. Debería ser también una nueva forma de entender las relaciones continentales y el apoyo de los organismos que de alguna forma el liderazgo del comandante Chávez ayudó a impulsar, tiene que cubrir esos déficits que pudiera generar una política imperialista como la que tú hacías referencia en el segmento anterior. Creemos que el nivel de conciencia de bolivariano, tanto en Colombia como en Venezuela, tiene que llevar a encontrarle la salida en términos de las negociaciones y de la paz. Se nos fue el tiempo. Gracias, Johnny Murphy, por este aporte, esta información que de alguna manera complementa todo lo que venimos hablando sobre Venezuela y vamos a estar muy atentos y atentas seguramente por todo lo que va a ocurrir a partir de ahora y Venezuela seguramente será un tema recurrente, resumen latinoamericano, porque como dijimos en el último programa con el embajador, no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la patria grande y lo que está ocurriendo allí afecta muy claramente a todo lo que está tratando de llevarse adelante por parte de los pueblos y también de los gobiernos derechistas que tenemos encima en algunos de nuestros países. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. ¡Gracias!